Hola, Ana, Adam. Bueno, ¿qué tal os la habéis pasado? Muy bien. Bueno, Menard, ha sido una boda bonita, de verdad, de arte. Está lloviendo un montón. Y Toñi estaba encantada, supongo. ¿Echaba de menos a su hermana? No hablo de verdad, porque eso es algo entre hermanos. Y me imagino que se habrá acordado mucho de ella, porque la adora y la quiere muchísimo. Y bueno, ya llegará el momento en que se vuelvan a ver. Hoy es un día feliz, en el que llueve un montón. Ay, Dios mío. Bueno, vemos que te ha acompañado Adam. Bueno, sí, hemos sido un grupo muy grande, muy grande. Hace poquito se os vio cenando. Perdonad. ¿Paso yo detrás? Compartiendo la noche, oye, o sea... Ana, quizás se podría convertir en algo más que un amigo. ¿Qué no? Pero última vez se os ve muy bien juntos. Se te ve muy feliz, Ana. Yo siempre estoy feliz. Aunque tenga problemas, nunca los vais a ver. ¿Qué tal tu hijo? Sí, mucho, pero ahora me voy el día 10 para allá. Hasta luego. Gracias, Ana. Bueno, Adam, ¿qué tal lo has pasado tú en la fiesta? Muy bien. Ha sido bonito. Cada vez se os ve más juntos, a ti y a Ana. Puede ser que ya compartáis quizás algo más con amistad. Lo que había que decir ya lo he dicho, varias veces. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vos tenés una chaquetita aquí? Ya, 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 pero hemos salido corriendo. Hasta luego, chicos.